Pues estamos en la Plaza de Toros de Medina del Campo. La razón es porque están rodando el cortometraje que va a inaugurar la próxima edición de la Semana de Cine de Medina del Campo. Y estamos con el director, Daniel Ramón. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco. El proyecto es Islandia. Y a ver, ¿cómo entienden nuestros espectadores Islandia, Plaza de Toros de Medina del Campo? Bueno, a ver, la cosa trata sobre una expareja que se encuentra después de cinco años. Y se encuentra justo el día en el que un volcán en Islandia entró en erupción, que fue en 2011, y se paralizó todo el tráfico aéreo. Entonces, bueno, por eso se llama Islandia. Básicamente, por eso, utilizar ese día, que es el día que se encuentra la pareja. ¿Todo el cortometraje se va a rodar aquí en Medina del Campo? Sí, sí, sí. Tenemos algunas imágenes así de archivo y tal, pero aparte se roda todo en Medina. Aquí en Medina, sí. Bueno, cuéntanos un poco cómo está transcurriendo el rodaje, porque si es a punto de terminar, hemos visto, contáis con una actriz de tesora conocida como Ingrid García-Johnson. Cuéntanos un poco. Muy bien, la verdad, sencillito. Bueno, sencillito. Hemos estado un par de días y nada, muy contento. Tengo trabajando con el equipo de siempre y también con Ingrid y con Fran, que son dos actores buenísimos, y con Andrés Gertrudis también. Y en ese sentido, muy bien, contentos. O sea, nada, hoy lo acabamos y de momento estoy muy contento con lo que está saliendo. Y las inclemencias metrológicas, el frío, la lluvia, ¿eso está dificultando el rodaje o está como tú pensabas? Un poquito, no. A ver, ya contábamos con que iba a hacer frío, hace frío, pero bueno, ya una vez que estás metido en harina, no te enteras mucho del frío, la verdad, estás ahí metido. Y la lluvia llovió muy poquito, o sea que ningún problema, todo bien. Bueno, lo veremos, este cortometraje va a inaugurar la edición. Me imagino que para vosotros tiene que ser un poco, mucha incertidumbre, ¿no?, que puede pasar, todo el mundo pendiente de la inauguración. Un poquito de tensión, pero está bien, está bien, nos gusta estar en Medina siempre.